En la boca, en la boca. Cuando caigan un animal al vivo, así lo agarran, lo muerden y se retorben así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan fuga? ¿Mírala? Sí. Y esa ni se mueve. Sí. Sí. Ya, para allá, usted irá. Ahí sí se va a dirigir. ¿Sí? No. Es que desde afuera se ve mejor. Sí. Sí, está saludo en Marroquio. A lo largo de brazo para todos. ¿Mírala? Sí. Mírala. ¡Mírala! ¡Mírala! Dicen que se le quebró el pico. Dicen que se le quebró el pico. Allá donde tienen la última vuelta. Sí, está sangrando. ¿Verdad? No se le va a dar el pico. No se le va a dar el pico. ¿Verdad? ¿Le da el mate de polo cuando se los soltan? No se le ha mojado. No se le va. Es que sabe como lo que la mamá pero no sabe nada. Sí. Ya sale. ¿Mírala? No se le, no se le. Si, esa se le, mira se le. ¿No? ¿Cómo que se mordió? mira y se resiste y no me traten a la hembra sí